Aunque se levanten mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para dar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me apodero de lo que a mí me pertenece Yo te arrebato a mi familia, yo te arrebato a mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío, arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato a mi familia, yo te arrebato a mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, 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 arrebato todo lo que es mío, arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Arrebato, 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 ar tus manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Jesús, y me deleito en Ti, Tú estás aquí Jesús Jesús, maravilloso Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, declara Su nombre, Jesús Jesús, Jesús Tú estás aquí y honramos Tu nombre Jesús, declaramos Tu señoría Declaramos Tu poder Tú estás sentado sobre todo principal Sobre toda pobreza Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Levanta tu aplauso delante de Él Buenas noches, Dios les bendiga Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Bendito Levanten sus manos Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos porque me amaste a mí y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos porque me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida más Yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Vamos, dígaselo a él Te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Amas y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te adoramos, te adoramos, ministrame. Una de las cosas que más me enamora de Dios es que Él no improvisa, Él sabe lo que hace. Es que estamos en las manos correctas. En la pérdida de dos hijos, un momento muy duro, pero me consuela el saber que en la palabra Job, perdió no uno ni dos, diez de volada, de cantazo, vino un viento y se llevó los hijos. Sin embargo, fue el mismo que dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que nuestro Redentor vive y que del polo me levantará. Usted y yo no estamos en cualquier mano, estamos en las manos correctas. Por ejemplo, unos clavos en las manos mías cuestan un centavo, unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna. Tu vida debe estar depositada en las manos del Dios que no improvisa. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todos. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza. Él es tu fortaleza. En tiempo de aflicción. Dios sabe lo que hace. 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 Cuando en la vida cambio sucede Con algún propósito Él lo permitió Cantemos todos Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierdas la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempo y aflicción Siento tanto que yo tengo que pasar Nueva fuerza se le dará Aunque tiembla en Puerto Rico Se echen los montes a la mar Aunque yo no comprenda Lo que tengo que pasar No peleo No cuestiono Porque Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierdas la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempo y aflicción Dios sabe lo que hace No peleo No peleo No cuestiono No pregunto Porque Dios sabe Lo que hace Señor llévame a tu satio Señor llévame a tu satio Y al lugar santo Al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver Pásame en la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Llévame a tu satio Santísimo Por la sangre Por la sangre del cordero Redentor Llévame a tu satio Santísimo Señor Señor llévame a tu satio 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 Y al lugar santo Al altar de bronce Si yo tu rostro quiero ver Pásame en la muchedumbre Por donde el sacerdote canta Tengo hambre y sed de justicia Y solo encuentro un lugar Y solo encuentro un lugar Llévame al altar Santísimo Por la sangre del cordero Redentor Llévame al altar Santísimo Santísimo Yo ven Tócame Vídeame 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 aquí Llévame al altar Santísimo Por la sangre del cordero Redentor Llévame al altar Llévame al altar Santísimo Santísimo Tócame Vídeame 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 Tócame, limpiarme, vení aquí, entramos a tu presencia con cánticos, venimos ante ti con cánticos, solo tú eres signo de adoración, solo tú eres signo de aclamación, pues solo tú, solo tú, solo tú eres santo y digno, solo tú, solo tú, solo tú, Señor, eres signo de adoración, Dios te adoró. ¡Gracias! 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 Oh, qué lindo es tener la paz de Dios, aquí muy dentro, Oh, del corazón, pareciera que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Qué lindo es tener la paz de Dios, aquí muy dentro y del corazón, pareciera la roira que uno está en los cielos, delante del trono del Señor. Y busca la paz y olvida el enojo, busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz que viene de Dios, que viene de Dios, que viene de Dios. Qué lindo es tener la paz de Dios, aquí muy dentro del corazón, pareciera que uno está allá en los cielos, Y busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz y olvida el enojo, busca la paz que viene de Dios. Y busca la paz que viene de Dios, que viene de Dios, que viene de Dios, que viene de Dios. Oh, 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 oh Y busca la paz y olvida el enojo Busca la paz que viene de Dios Y busca la paz y olvida el enojo Busca la paz que viene de Dios Y busca la paz y olvida el enojo Busca la paz que viene de Dios Y busca la paz y olvida el enojo Busca la paz que viene de Dios Que viene de Dios Que viene de Dios Oh, 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 oh Obra la palabra en el mundo entero Que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca Que todo el mundo sepa que Cristo ya se acerca Obra la palabra en el mundo entero Obra la palabra en el mundo entero Que todo el mundo sepa que eres un buen guerrero Que el mundo entero sepa que eres un buen guerrero Toma recibe el gozo, mira ven adorar a Dios Toma recibe el gozo, mira ven adorar a Dios Toma recibe el gozo, mira ven adorar a Dios Toma recibe el gozo, mira ven adorar a Dios Toma recibe el gozo, mira ven adorar a Dios Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le alave, saca la tristeza Que el pincera no puede estar enojado Que el pincera no puede estar enojado Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le adore Que todo el mundo le alave, saca la tristeza Que el pincera no puede estar enojado Que el pincera no puede estar enojado Hermana, cambia esa cara Hermano, cambia esa cara Que el cristiano no puede estar enojado Que le va a salir arruga Que todo el mundo le cante Que todo el mundo le adore Que todo el mundo le alame Saca la tristeza Que el cristiano no puede estar enojado 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 Que todo el mundo le alame Que todo el mundo le alame Saca la tristeza Que el cristiano no puede estar enojado 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 Creeré, creeré, creeré Oh, 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 oh Cuando sientas desmachar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Has pensado abandonar Uh, oh, oh Ese sueño, ese anhelo Que en tu alma está La mente dice No, nada puedes hacer Pero tu corazón Pero tu corazón No para de creer Y la montaña Se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás Si lo puedes creer Creeré, creeré Oh, oh, creeré Creeré, creeré Creeré, creeré Oh, oh, oh Cuando parezca como si No puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará Mirar más allá Y la fe te da la fuerza De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré Creeré, creeré Oh, 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 oh Creeré, creeré Oh, 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 oh Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti, las debes olvidar Y el viento soplará, pero no te detendrá Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario Para levantar y creer ¡Oh, don't cry! ¡Oh, don't cry! ¡Oh, don't cry! Creeré, creeré Creeré, creeré Yo creeré, creeré Creeré, creeré Que al final todo se abra bien Yo lo sé, yo lo sé Yo lo creo así, mi futuro Porque Dios es el que me da la fuerza Confío, confío, confío Confío, confío, confío Canta conmigo así Sé que Dios fue tan sabidurá Canta conmigo así Sé que llegará Yo lo creo así Yo lo creo así Yo lo creo así Sí, sí, sí Creeré Yo lo creeré Sublime gracia del Señor Que a un infeliz salvo Fui ciego Mas hoy veo yo Perdido Y Él me halló Su gracia me enseñó a temer Mis dudas Mis dudas ahuyentó Oh, cuán precioso fue A mi ser Cuando Él me transformó Ya libre soy Ya libre soy Dios me salvó Y mis cadenas Ya Él rompió Y como un río Fluye el perdón Sublime gracia Sublime gracia Inmenso amor Inmenso amor En los peligros Su aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me guiará Y me guiará Feliz Ya libre soy Ya libre soy Dios me salvó Y mis cadenas Y mis cadenas Ya Él rompió Y mis cadenas Y como un río Fluye el perdón Sublime gracia Inmenso amor Ya libre soy Dios me salvó Dios me salvó Dios me salvó Mis cadenas Ya Él rompió Y como un río Fluye el perdón Sublime gracia Inmenso amor Y cuando unción Por siglos mil Brillando este Cuál son Su amor Yo cantaré Por siempre Ahí Su amor Que me Salvó Su amor Que me Salvó Su amor Que me Salvó Ya libre soy Dios me salvó Dios me salvó Y mis cadenas Ya Él rompió Y como un río Fluye el perdón Fluye el perdón Suplime gracia Su frase Inmenso amor Sublime gracia Inmenso amor Suplime gracia Inmenso amor Tengo amor Amor Su gran amor, su gracia me salvó, fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Nació en lo alto de la sierra, su padre fue campesino. Se crió entre los cafetales de su ranchito querido, Raúl Nacional de Altavista, domicilio conocido. Apenas era un chiquillo cuando su padre murió. Se crió a la flor de su madre a la voluntad de Dios, siempre vivió en la pobreza hasta que medio creció. Raúl se fue para el norte desde muy temprana edad. Él en su mente llevaba los deseos de progresar y así volver a su tierra y a su familia ayudar. El tiempo se fue pasando, Raúl pronto se emigró. Después se vino a su tierra y a su familia reunió, quería cumplir su promesa, la que una vez se formó. Ahora es un gran empresario en la Unión Americana. Hace buenos reventores, le gusta mucho la banda y gasta con sus amigos bastante escueros de rana. Ahora como ciudadano se pase a por donde quiera. Por Tennessee, por Chicago, por Carolina y Las Vegas, lo conocen por el toro de allá de Pico Rivera. Una de las cosas que más me enamora de Dios es que no improvisa. Él sabe lo que hace. Es que estamos en las manos correctas. En la pérdida de dos hijos, un momento muy duro, pero me consuela el saber que en la palabra Job perdió no uno, dio diez de volada, de cantazo. Vino un viento y se llevó los hijos. Sin embargo, fue el mismo que dijo, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive y que del polo me levantará. Usted y yo no estamos en cualquier mano. Estamos en las manos correctas. Por ejemplo, unos clavos en las manos mías cuestan un centavo. Unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna. Tu vida debe estar depositada en las manos del Dios que no improvisa. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todo, dice. Dios sabe lo que hace. Aún. Aún en lo inexplicable. Él es incuestionable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Él mira lo que hace como luz. Él Él conoce los tiempos. Aún cuando algo muere, Él está en control Dios sabe lo que hace Cuando en la vida cambio sucede Con algún propósito, Él lo permitió Cantemos todos Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierdas la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempo y aflicción Siento tanto que yo tengo que pasar Nueva fuerza se enterará Aunque siempre en Puerto Rico Se echen los montes a la mar Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar No peleo No peleo, no cuestiono, no te gusto Porque Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierdas la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace Dios sabe lo que hace No peleo, no cuestiono, no te gusto No peleo, no cuestiono, no te gusto Pregunto Porque Dios sabe lo que hace Aunque se levanten mil gigantes contra mí No temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre El rey me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola Y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para atar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy declaro que Él te devuelve lo que te robó Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Lo que es mío, lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Aunque se levanten mil gigantes contra mí No temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre Y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola Y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para dar Y desatar y desatar Es que Dios me hizo su hija Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Que pertenecen a mi casa Arrebato 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 todo lo que es mío Arrebato Arrebato Lo que es mío Lo que es mío Lo que es mío Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con creces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Yo te arrebato Yo te arrebato los tesoros de los cielos Cielos que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí 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 Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí, 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 tú estás aquí. ¿Por qué no levanta sus manos ahí? Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo sabe. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo siente. Tú estás aquí, Jesús. Jesús. Y me deleito en ti. Tú estás aquí, Jesús. 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 Declara su nombre. Jesús. 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 Tú estás aquí, y honramos tu nombre. Jesús, declaramos tu señoría, declaramos tu poder Tú estás sentado sobre todo principal, sobre toda pobreza Jesús, Jesús Jesús, Jesús Levanta tu aplauso delante de él, buenas noches, Dios les bendiga Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús Oh, levante sus manos Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me amó Y me viste a mí, yo soy tu niña, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí Te amo más que a mí, me amaste a mí, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, más Yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, más Vamos, dígaselo a él, te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, más Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Te adoramos Te adoramos Una de las cosas que más me enamora de Dios Es que no improvisa Él sabe lo que hace Es que estamos en las manos correctas En la pérdida de dos hijos Un momento muy duro pero Me consuela el saber que En la palabra Job Perdió no uno, dio diez de volada De cantazo Vino un viento y se llevó los hijos Sin embargo fue el mismo que dijo Jehová Dios Jehová Dios Que sea el nombre de Jehová Bendito Yo sé Que mi Redentor vive Y que del polo me levantará Usted y yo no estamos en cualquier mano Estamos en las manos correctas Por ejemplo Unos clavos en las manos mías Cuesta con un centavo Unos clavos en las manos de Jehová Es vida eterna Tu vida debe estar depositada En las manos del Dios que no improvisa Dios sabe lo que hace En las manos de Jehová Dios sabe lo que hace Él no llega tarde Díselo Él no llega tarde Él no se equivoca Él está en control Vamos cantemos todo Díselo Dios sabe lo que hace Aún Aún Él no es inexplicable Él es incuestionable Él es incuestionable Cuando algo en ti Cuando algo en ti Determino Oh Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierdas la esperanza Él está en control Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempos de aflicción Dios sabe lo que hace 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 Él lo permitió Cantemos todos Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierdas la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempo y aflicción Si tú estás lo que yo tengo que pasar Nuevas fuerzas Él me dará Aunque tiemblo en Puerto Rico Se echen los montes a la mar Aunque yo no comprenda Lo que tengo que pasar No peleo, no cuestiono, no te gusto Porque Dios sabe lo que hace Él conoce los tiempos No pierdas la esperanza Él está en control Dios sabe lo que hace Aunque tú no comprendas Él es tu fortaleza En tiempo y aflicción Dios sabe lo que hace No peleo, no cuestiono, no pregunto Porque Dios sabe lo que hace Él es tu fortaleza Él es tu fortaleza